Tu reino, amo Dios, tu casa de oración Y al pueblo que en Jesús halló con nueva redención Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual La iglesia que guiando estás, con mando paternal Por ellas mi oración, mis lágrimas, mi amor Solicitud, cuidado, afán, por ellas son Señor Amén